Según el cuarto viceministro de Gobernación, Edgar Álvarez, explicó que se está fortaleciendo el equipo para bloquear la señal de celulares en los diferentes centros carcelarios. Añadió que así como ha incrementado la tecnología, también se debe renovar el equipo para bloquear la señal en los centros de detención. Tecnologías han evolucionado y de igual manera, para el caso que usted refiere, hay tecnologías que están evolucionando para hacer bloqueo tecnológico de esas frecuencias que usan con Wi-Fi, que la están mal utilizando, desde puntos que no deberían de ser accedidas, pero como es el espectro radioeléctrico, que es en el aire en que esto viaja, pues hay que tomar la tecnología que bloquea ese tipo de visión de frecuencias. ¿Y han tenido diálogos con las telefónicas para bloquear estas señales en las cárceles? Sí, ellos han hecho sus esfuerzos muy positivos, bloqueando gran parte de estas frecuencias. Sin embargo, considere que la tecnología varía y en la medida que va evolucionando y va pasando el tiempo surgen nuevas tecnologías y esto es una lucha continua. Explico que de manera constante los técnicos del Ministerio de Gobernación se encuentran realizando estos análisis y también mejorando el equipo para poder bloquear la señal de celulares en los centros de detención. Esto ha acompañado de requisas que se realizan de manera constante. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.